¿Cuáles son los impactos que genera el negocio inmobiliario a las comunidades acá en el territorio? Bueno, el impacto mencionado un poco culturalmente y ancestralmente que nos explicó la Alambián delante afecta al desarrollo de nuestra espiritualidad ya como pueblo y a la vez también el impacto que genera esto es la segregación dentro de la misma comunidad ¿Cómo es posible que nosotros, herederos del Dionisio Manqués Checos, vivamos en terrenos reducidos, ínfimos a personas que van a llegar, tienen los medios y compran loteos a elevados precios para instalar casas que son también carísimas entonces ya no segregan a la propia gente que vive acá entonces esta gente siempre ha transitado libre entonces ¿por qué después tiene que haber un condominio que impida su traslado habitual? también emocionar que las intervenciones que se han hecho, como lo explicó la Alambián delante también han afectado en efectos visibles El título de Merced son 525 hectáreas aproximadamente las que están designadas ya hace muchos años que ya ese título existe no tenemos la certeza y la claridad de cómo se adquirió este, estos ocupantes y cómo se distribuyeron estos loteos de hecho pedimos esta explicación a las autoridades locales de cómo estos dueños pudieron hacer esta gestión pudieron darnos las explicaciones concretamente por lo cual eso está en proceso de investigación por lo cual se nos indicó que ellos no eran las autoridades competentes para darnos las explicaciones del caso por lo cual estamos en este momento acá haciendo la toma ancestral de nuestro derecho de nuestro título de Merced porque dentro de la legalidad nosotros dentro del artículo 169 tenemos derecho a esto entonces es lo que también... del convenio del convenio, perdón entonces por eso también el impacto que genera todo lo que hemos conversado acá porque acá hay una segregación tan compleja porque la gente que vive acá es la que se ve excluida de este crecimiento que tienen estas inmobiliarias las inmobiliarias generan un impacto enorme porque con el pasar del tiempo van generando una contaminación en las napas subterráneas también de nuestras tierras este cambio de uso de suelo que es agrícola lo pasan a cambio de uso de inmobiliarias eso es terrible ¿dónde está ese estudio que dice que no hay un impacto ambiental? aquí hay una corrupción que es evidente hace muchos años esto no le ocurre ahora ahora es evidente pero esto ha pasado años yo tengo recuerdos de niñas que siempre han existido en la sabaña en la orilla del lago donde nosotros siempre hemos sido discriminados por ser los negritos por ser los mapuches por ser los feitos quizás los mal mirados donde nosotros somos los dueños los ocupantes ancestrales y ellos vienen a nosotros acá a ocuparnos a segregarnos y a discriminarnos y más encima vienen a ocupar las tierras sagradas con títulos legalmente adquiridos adquiridos entonces basta yo creo que hay un abuso desde las autoridades así concretamente y que han hecho oídos tordos ciegos han estado eternamente o sea yo desde que eternamente lo digo desde que cuando nace a la fecha y esto ya debe cambiar creo que el que ven lo que ven ustedes acá vienen a ser espacios de estadías de casi lo podríamos llamar no vienen por el verano entonces generan un impacto vienen por el verano están uno o dos meses y después casas de agrado claro y después la gente tiene que morderse la sola acá con todo esto ya depredado y cuántas casas y comités de allegados de vivienda hay acá en Panguipulli gente que no tiene donde vivir en uno de nuestros love de nuestras comunidades no tienen tierra y son descendientes directos y ellos no tienen tierra entonces ¿de qué me están hablando? eso es la injusticia y la corrupción y la segregación que no puede seguir pasando porque la gente que tiene derecho ancestral a estas tierras no las tiene y gente que tiene dinero y que tiene adquisición que puede pagar 160 200 millones de pesos por un loteo es lo que no puede ocurrir porque estas tierras no son para explotarlas son para cuidarlas nosotros los mapuches no somos dueños somos cuidadores de la tierra del agua y de las montañas eso es lo que tiene que entender la gente que tiene que entender todo el huinca el mapuche las personas tenemos que entender que sin agua sin aire no vamos a poder vivir ahora ni mañana eso es lo que debemos cuidar más allá de que nosotros podamos ser mapuches y que tenemos nuestra espiritualidad tenemos que entender que acá hay una insurpación de ilegal sobre nuestro título de merced y eso es lo que nosotros estamos acá luchando de manera legal y tenemos la documentación para seguir acreditando eso aquí y mañana finalmente qué acciones a través de este proceso de ocupación de un espacio que es tuyo que es propio nadie podría decir lo contrario hay espacios el nombre Marchegüe no es un nombre europeo sino un nombre de acá finalmente cuáles son las acciones que ustedes quieren desarrollar y qué es lo que quieren alcanzar a través de este proceso de movilización que están iniciando yo creo que aquí lo fundamental es que nosotros estamos luchando desde mucho tiempo por la recuperación de estas tierras yo ya hice una explicación anterior y lo que queremos es que aquí en nuestro territorio en nuestro título de merced no se instale esta inmobiliaria que trae mucho muchos problemas que traerá muchos problemas aquí a a la comunidad no olvidemos que hoy día tenemos el gran problema de la droga y cuando llega gente que está llegando a Santiago porque bueno Panyipuy es muy bonito entonces está llegando mucha gente ya tenemos sectores con con problemas de de droga y donde igual que en Santiago se disparan en la noche hay gran movimiento en las calles y tanto es que hasta gente herida ha habido acá ya en las comunidades que se han instalado porque la droga creo que es muy fácil de llevarla y comerciarla en todas partes de los territorios y eso también es un problema que tendríamos nosotros con la inmobiliaria ya vemos como ni la pandemia ha sido un motivo como para que este flagelo que tenemos en Chile desaparece por otra parte querría agregar de que los elementos históricos que tenemos en la parte ceremonial este lof ha sido siempre un donde mucha gente disculpe la idea la idea de que de la pregunta que le estamos haciendo es que usted nos pueda explicar así en concreto cuáles son los pasos a seguir y la proyección de este proceso de ocupación pero eso ya lo hablamos ya para que nos pueda explicar eso qué es lo que se espera en realidad y qué es lo que está naciendo bueno en definitiva lo que nosotros queremos es la recuperación de nuestras tierras que se ha luchado mucho tiempo por eso que se nos respeten nuestros lugares sagrados como los antiguos cementerios que hay aquí en este lof y también el sitio ceremonial donde se hacían los niyatún que es muy importante para nosotros que es donde nuestros ancestros nuestros abuelos nuestros antepasados hicieron su ceremonia y eso es lo que nosotros queremos reguardar que justamente está aquí mismo donde se quiere o pretenden instalar el condominio y eso nosotros no lo podemos permitir y por eso hoy día estamos acá para manifestar y decirle tanto a la opinión local como nacional de que mandarle un mensaje a la gente que quiera venirse acá que nos haga tal de comprar acá porque nosotros lo vamos a impedir no vamos a aceptar que vengan a instalarse acá en nuestras tierras vamos a defender la tierra porque la tierra para nosotros es la vida de nuestro pueblo que nos haga que nos haga que nos haga